Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que nos están mirando presencial aquí por Zoom, a todas las personas que nos van a ver grabados también, esperamos que este taller, de taller holístico, sea de mucha ayuda para ustedes, tenemos un tema muy, muy interesante que a veces creo que muchas de las personas no hacemos tanto énfasis en esto, y es del autismo. Y quise invitar, aquí tengo junto conmigo a Artemisa, que con mucho cariño le decimos Tammy. Tammy es una de mis consultoras, pero ella tiene una experiencia muy bonita con sus hijos, ahorita nos va a contar ella de su experiencia, pero ella tiene dos lindos bebés, ¿son gemelos o son cuates? Son cuates. Ok, entonces ella tiene experiencia con uno de ellos en este tema del autismo. La web, la web, la web, la web, nos podemos poner en mute para poder... Ya no te escucho No te escuchamos Lista Es que todas estábamos en mute automáticamente Bueno, esto es para tener una mejor calidad de audio Y pues muchas gracias nuevamente Por mantener su audio Si tienen alguna duda Con mucho gusto se las podemos resolver Si quieren al momento ya sea que tengan lápiz y papel Y anotarla en su cuaderno Para que nos las hagan saber posteriormente Cuando demos término a la presentación O si no, también pueden escribir en el chat Y igual aquí nosotros vamos a tratar de resolver Todas las dudas que tengan Entonces, les presento a Tami Tami, si te quieres presentar, por favor Hola, ¿qué tal? Yo soy Artemisa o Tami Vivo en Oakland Y hoy les voy a impartir el tema del autismo con JUS Gracias, Tami Y bueno, antes de que empecemos Me gustaría que le cuentes a la audiencia Como ya habíamos mencionado Que tú tienes unos cuatitos Tienes dos niños chiquitos ¿De cuántos años, Tami? Van para cuatro años El 4 de agosto Cuatro años Es un niño y una niña, ¿cierto? Correcto Hope y Vincent Ajá, Hope y Vincent Y Vincent es el niñito Con el que tienes experiencia de autismo ¿Correcto? ¿Cómo fue que tú encontraste que él tenía autismo? ¿Tú notaste algo raro en él? ¿O simplemente fue que alguno de los maestros o alguien le detectó? ¿Cómo fue que supiste que él estaba con autismo? Nosotros fuimos para México Cuando él tenía como 10 meses Pero él todavía no caminaba Pero ya sabía sacar las cosas de los cajones Y todo eso Yo ya había prestado atención Pero dije, es un niño Y una amiga Que es especialista en temas De esto de autismo De Asperger Y todo eso Hizo un comentario Me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría mucho que te informaras Acerca del autismo Y pues yo me quedé así de Ok Empecé a informarme Y vi que Pues los síntomas Eran Lo primero, lo primero Caminar de puntitas Agarraba trastes O cucharas Y me las acomodaba De mayor a menor Así Petitos Los separaba por textura Eso es al año Al año Él ya estaba haciendo eso Y ella me dijo ¿Sabes qué? Tiene autismo Llévalo a un doctor Pero él tiene todos los síntomas Tanto como Cosas físicas Como si tú le hablabas Y le decías Vincent O Bim Bim Y él así como Como que no escuchaba Ajá Entonces nosotros llegamos a pensar Que sí tenía un problema En sus oídos Pero esto es un síntoma De los niños autistas Exacto Gracias también Por compartirlos Y bueno De hecho precisamente Vamos a compartir Ahorita nuestra presentación Para que ustedes sepan Un poquito más Obviamente que si tú ya tienes Alguna persona conocida Tienes O tú mismo estás pasando Por este tipo de problema No tienen ni siquiera caso Que te contemos Que es el autismo Los síntomas y todo Porque ya estás diagnosticado Pero tal vez En lo que Nuestra intención ahorita Es de que si tú Tal vez tengas un hijo Un sobrino O alguien que esté en tu familia Que pueda reconocer Estos síntomas Y puedas ayudar Así como a Tammy Alguien le reconoció Y le aconsejó Que fuera A que lo diagnosticaran Bueno Con esa presentación Tal vez tú también Puedas ayudar A otras personas Entonces Bueno El autismo En sí ¿Qué es el autismo? El autismo Es una afección relacionada Con el desarrollo Desarrollo del cerebro Que afecta La manera En la que Una persona Percibe Y socializa Con otras personas Pero también Hay patrones De conducta Que los restringen Bastante Y que son también Muy repetitivos Provocando Por supuesto Que haya problemas Al momento De desenvolverse Y en situaciones Sociales Como por ejemplo En la escuela Y en el trabajo Ya cuando están grandes Entonces Entonces Ahí Lo que estaba mencionando Tami Aquí hay algunos De los signos Más tempranos Antes de los dos años Pero le voy a dejar Esta parte a Tami Porque ella es la que Tiene toda esta experiencia Y bueno Tami Aquí te dejo Para que estés Con esta presentación Ok Nomás me le acomodas Porque ya me quedé Me quedé en la de autismo Just terapia Ay no me están No están viendo O sea Nomás se quedó En la primera En la presentación Ay caray Porque yo sí la veo A ver Alguien más Me confirma También Por favor Si está Estamos También estamos Viendo La nada más Que dice Just terapia alternativa Ah caray La portada Bueno Vamos otra vez A volver a compartir No pasa Porque se quedó Atorada Listo Bueno Los signos tempranos Para reconocer Antes de los dos años Esto significa Que puede ser un proceso Puede ir hacia arriba O hacia abajo Dice No responde con una sonrisa O una expresión De facilidad A los seis meses O antes Es como les comentaba Yo le hablaba Vincent Vincent Y no volteaba Tenía que poner Una lucecita Para que me siguiera Con O sea Su mirada Si no No respondía A su nombre No imita sonidos O expresiones faciales A los nueve meses O antes Nada O sea Absolutamente Nulo No dice Nada 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 No balbucea Ni hace gorgoritos A los doce meses O antes No hace gestos Como señales Al saludar O a los catorce meses O antes Y eso es algo También muy primordial Porque ellos No Si quieren algo No te saben señalar Te agarran de la mano Para que tú Les des lo que ellos quieran Tienes que bajarles Todas las cosas Ponerle todo a la mano Para ver Qué es lo que ellos necesitan No dices No dicen palabras simples Ni siquiera Por ejemplo En mi caso Mi niño Empezó a hablar Hasta los tres años Y empezó a decir Mamá Antes cuando dijo Mamá Pues sabrán que lloré Demasiado Porque pues su cuatita Ya había dicho mamá Desde el año Y algo Este No juegan No tienen un juego En común De simulación Y no imitan Ni a los dieciocho meses Ni después Ni antes Ellos tienen Su propio juego Y si tú interrumpes En quitarle un juego O quieres interactuar Con ellos Es un caos Súper horrible Que no recomiendo Que lo hagan Si conocen A un niño Con autismo No dice frases De dos palabras A los 24 meses O antes Y no pierde No pide las habilidades De lenguaje O sociales A cualquier edad Realmente Esto es Bien importante Porque muchas veces Conocemos Lo que hacemos Es Comparar a niños De otra edad Y dice Ay no Es que se está haciendo Loquito Ay es que esto Y cuando le quitas Un juguete O cositas así Reaccionan agresivos Y es que es El autismo Lo que los hace Reaccionar así El que no No es como Nosotros en común Es la misma condición Que los trae A esto Factores de riesgo Los factores de riesgo Realmente si se van A más niños Que a niñas Los niños Tienen cuatro veces Mayor probabilidad De padecer Un trastorno Del espectro Autista Que las niñas Los antecedentes Familiares Es bien importante Que si alguien De tu familia Ya sea primo Segundo Tercero Tiene alguien Con autismo Asperger O alguno De esos Es importante Que estén Al tanto De su bebé De su nieto Bisnieto Porque es muy probable Que le pueda pasar Que pueda tener El autismo Que de positivo Los bebés Extremadamente Prematuros Que nacen Antes de las 26 semanas De gestación Pueden tener Un riesgo Mayor Si tienen Un riesgo Mayor Porque ellos Nacieron A las 27 Semanas Entonces Aparte del Factor Del ADN Que ya lo traen Por mí Y de mi pareja Como nacieron A las 27 Semanas No ocuparon Incubadora Pero si Hubo un riesgo En sus pulmones Y en su cerebro Entonces Hay un factor Común Que puede Ocasionar El autismo Edad De los padres También puede haber Una conexión Entre los niños Nacidos Y también Hay adultos Mayores Que cuando su hijo Tiene autismo Ellos se van a hacer Autismos Y salen Positivos Pero no se dan Cuenta Que tienen El autismo Porque pues Dicen No, ya estoy muy grande ¿No? Pero tienen Por ejemplo No sé Que se les llama Obsesión compulsivo De acomodar De ordenar De limpiar De eso Una cosa Exagerada Pero no es malo Puede ver Muchas veces Que tiene La condición De autismo Ok Los tipos De autismo Existen Varios tipos Dentro de estas Categorías Está el síndrome De Asperger Se considera Una forma Más leve Entre los tipos De autismo Es tres veces Más común Entre los niños Que en las niñas El trastorno Invasivo Del desarrollo Esa es una fase Intermedia Ya que es un poco Más grave Que el síndrome De Asperger Pero no tan fuerte Como el trastorno Del autista Son aquellos Que El trastorno autista Son aquellos Que presentan Síntomas Más graves Que los otros Dos tipos De autismo En este caso Varían capacidades Que se ven Afectadas De forma Más Intensa Como Las relaciones Sociales La cognición La lingüística Otro factor Bien común Es la presencia Intensificada De los comportamientos Repetitivos Que es lo que les decía Les comentaba Hace ratito De que Les gusta Estar acomodando Cosas Y si tú te metes En su área Despacio Es lo más horrible Que puede pasar Para ellos El trastorno Desintegrativo De la infancia Se considera El tipo más grave Del espectro Autismo Ya que Es el más común En general En niños Y presenta Un periodo De desarrollo Anormal Aquí nomás dice Anormal Me equivoqué Perdón Pero a partir De los dos A cuatro años De edad A pesar de Perder las habilidades Intelectuales Lingüísticas Y sociales Sin conseguir Recuperarlas Esto que quiere decir Que muchas veces De los cuatro tipos De autismo Los niños Aunque vayan avanzando Al diez Que ya se sepan Los números El abecedario En inglés En español Lo que sea Pueden recaer Y no acordarse De nada Y comportarse Como un niño De cuatro años Cinco meses Cuatro meses O sea Llega a haber Un retroceso Y dentro De todos Estos síndromes Este De autismo Perdón Hay Cada uno Se diferencia También en diferentes Porque por ejemplo El de mi hijo Es el trastorno Desintegrativo De la infancia Y ese se divide En tres Y el mío Está en categoría Uno O sea Que él no puede Tener retroceso Pero le cuesta Mucho El ir avanzando Poco a poco Es más lento Pero cuando lo hace Lo hace muy bien El tratamiento Pues no hay cura Porque es una condición En el trastorno Del espectro autista No existe un tratamiento Único para todos los pacientes El objetivo del tratamiento Es minimizar la capacidad De tu hijo Para desempeñarse Al reducir los síntomas Del trastorno Del espectro autista Y respaldar El desarrollo Y aprendizaje Lo único Que puede ayudarles O seguir Con el tratamiento Es Que tengan El El consentimiento De que tiene El autismo A temprana edad Lo lleven A terapias Que lo acompañen Con juice Y tener Alimentos Balanceados Sin azúcar La alternativa La alternativa Aquí sí me gustaría Comentarles algo Esta alternativa Natural No solamente La utilizo Para mi hijo Sino también Para mí Como mamá Porque es una batalla Y un crecimiento Para ambos Tenemos Para la ansiedad Para brindar Claridad y calma Para dar Enfoque Para calmar Los sentimientos Que promueven El estrés Para centrar En caos De hiperactividad Aquí utilizamos Varios Varios aceititos Muy buenos Ahora les voy a comentar ¿En qué consiste? Los aceites esenciales Llegan al cerebro A través De las moléculas De olor Por inhalación Consiguiendo La estimulación O relajación De los neurotransmisores Saludables Del cerebro Y la segunda Que también Son capaces De llegar Al torrente sanguíneo A través De la piel Por su uso Tópico Eso quiere decir Que hay diferentes Cremas Que también Nos van a ayudar Con este Este es el tema Que quería llegar El espuma De baño Con hipérico Y bergamota Este no lo tenemos Lamentablemente En Estados Unidos Pero en México Sí Pero para este Cuando se me acabó Yo compré Mi kit De sed mamá Sed mamá Y bebé Y es La misma función La espuma No Vayan a decir Ay no la tengo Es la misma función Este ayuda A recuperar La armonía Y paz interior Brinda alegría Y equilibrio Al desorden emocional Así que No se preocupen Si no hay este Pueden usar El que tenemos Aquí en Estados Unidos Necesidades emocionales Necesidades emocionales La ansiedad Para la ansiedad Usamos el aceite De lavanda Aceite esencial De neroli Aceite esencia De naranja Esencia Para baño De melisa Y blend Antiestrés Para el nerviosismo Aceite De esencia De palmas Aceite esencial De neroli Aceite esencial De harmony Y blend Flores blancas Para la concentración Aceite esencial De romero Aceite esencial De limón Aceite esencial De menda Blend De guduchi Y blend Send De meditation La mayoría De estos aceites Yo si los utilizo Conmigo Y conmigo Para que tomen Notita De los aceites Necesidades Emocionales La hiperactividad Aceite esencial De lavanda Aceite esencial De manzanilla Esencia Para baño De melisa Para el enojo Aceite esencial De naranja Y para el sueño Los que más amo Aceite esencial De lavanda Aceite esencial De baño Perdón El esencia De baño De melisa El antiestrés Y gardenia Nights Listo Gaby Ok Para las necesidades Como ustedes Ahorita les estaba Comentando Yo no Para mi hijo Yo desde que nacieron Los dos Prometí no darles Nada de medicamento A menos que fuera Súper esencial Entonces con juice La verdad Si me ha sido Demasiada ayuda Cuando mi hijo Ha tenido Algún Golpe O por su columna Que nació Un poco mal De su columna La crema de negro Ha sido mi ayuda El aceite esencial De romero Y gel de consuela Pues ya que tienen Propiedades Estimulantes Y tonificantes Beneficiosos Que ayudan A mantener El control muscular En gastrointestinales En los casos Con niños autistas La mayoría Tienen problemas Intestinales Entonces aquí Yo utilizo Aceite de esencia De menta Que alivia La digestión Gases Y espasmos Estomacales El aceite esencial De manzanilla Que ayuda A reducir La inflamación Y esos espasmos Cuando comen De más Porque a mi hijo Le gusta mucho El brocoli Entonces Le genera Muchos Perdón Pero peditos La melisa Le da Le ayuda A que el estrés Y la ansiedad Se vean Más Relajados Y que su intestino No me le provoque Tanta diarrea Porque pues es algo Que no se puede Controlar Y no hay un medicamento Específico Para ayudar A estos niños Con autistas Ya que también Ayuda Perdón Este Los calambres Y espasmos Estomacales Que provocan dolor Y reflujo Pues en Y en su sistema Inmune Equinacea Por sus propiedades Inmunostimulantes El eucasol Para nuestros climas Tan volátiles Que tenemos Acá en Oakland Le ayuda mucho A su respiración El aceite De titri Le fortalece El sistema inmune Y lo protege Contra infecciones El aceite De eucalipto Que lo apoya En el sistema Inmunológico Y el aceite Esencial De limón Para estimular El sistema Inmunológico Tengo yo Varias rutinas Esta es una La rutina Este Por la mañana Yo pongo Mi difusor Intento Ponerle Bien poquita Agua Y ponerle Más Gotitas De naranja Antes de que Él se despierte Pues yo soy Bien madrugadora Entonces siempre Le tengo El difusor Con siete gotitas De aceite esencial De naranja Y eso Ya me ayuda A mí De que Si no Descansó Bien De menos Se va a levantar Con ánimo En el transcurso De la mañana Yo le hago Su baño Como les comentaba Si no tienen El espuma De baño Pues pueden usar El espuma De baño Con miel Y leche Que tenemos Voy a interrumpir Un poquito Pero si la tenemos La de hiperico Y para Aquí Estoy preguntando Si la tenemos Ay perdón Es que como yo Lo había buscado Entonces si la tenemos Ese es esencial Entonces para niños Y durante el resto Del día Y la noche Yo le Hago mezclas Él le tiene Una pulserita Que nos regalaron De juice Y un colgante Y yo Siempre lo tengo Con su pulserita Y su colgante Aquí lo tengo Con la de naranja Y en la pulsera Lo tengo siempre Con la banda Hay ocasiones Que si lo mezclo Con el harmony Porque he notado Su diferencia De cambio De humor Entonces Ya saben Que las mezclas Siempre funcionan Listo ¿Me faltó algo? Se mencionaba El eucasol ¿No? ¿Mencionaste el eucasol? Sí El eucasol Lo uso Pero para Cuando tiene La gripa Aquí en esta En esta cloca Aquí lo pusiste En esta diapositiva Para el Vincent Es muy difícil Perdón Así se llama Mi hijo Con autismo Él le Siempre Para la hora De estudio Con él Es más trabajoso Si se Aprende todo Más rápido Pero tiene Uno que estar Constante Entonces yo Utilizo El aceite Esencial De menta En el cual Coloco De una Dos gotitas En su collar O en su Pulserita También Estamos con el Difusor Que realmente Es el que más Uso el difusor Con el aceite De menta Y mientras Nos ponemos A colorear O hacer cositas Y he notado Que presta Más atención Y hace las cosas A calmadito No se desespera El spray De Ocasol Ese lo uso Lo rocio En su En su almohada Realmente en su almohada Porque no le gustan Los sprays Aquí Lo pongo en su almohada Y esto le ayuda A que él Pueda A mejorar Su 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 nariz Su respiración Esto puede Proporcionar Un efecto Refrescante Y revitalizante Ayudando a reducir La fatiga Mental Y apoyándolo A su sistema Inmune También para la tos Uso el tomillo Pero les voy a decir A comentar algo En las noches Cuando Por ejemplo Ahora que se me acabó Mi aceite de lavanda Yo le pongo El Ocasol Y eso me ha ayudado A que también Le ayude A llevar Una noche Más tranquila Y más larga Listo Porque Les quiero comentar Relajación Esa es la del sueño ¿Verdad? Bueno Aquí les tengo que comentar Algo Con el trastorno Autista Ellos Ellos pierden Con facilidad Su sueño O sea Hay días Que pueden dormir Seis horas Días que pueden dormir Tres horas Días que pueden dormir Cuatro horas Días que pueden Dormir siete horas Hay días que no duermen Ni ocho horas Ni doce horas Este Y esto es un problema Con todos los niños Entonces A mí lo que me ha gustado De Juz Es de que me ha ayudado A que él se relaje Porque en esos tiempos Que él no descansaba Si uno como adulto Se siente bien estresado Imagínense un niño Más que no puede Expresar lo que siente El estrés Y todo eso Puede llegar A que tenga Otro problema más En un futuro Por no saber manejar Ese tipo de cosas Para su baño Y su relajación Uso El aceite de lavanda El cual uso De cinco a diez gotitas Durante el baño Que él me lo Me lo deja dormido Y aprovecho para bañar También a su hermana Cuando lo seco Uso el aceite de melisa El cual mezclo De una a dos gotitas Pero con crema de lavanda Y ese se lo aplico En la planta De los pies Y lo que me ha funcionado Es que también Le pongo en la espalda Y he notado Que el niño Relaja más Porque lo escucho Roncar Entonces yo siento Que sí le está funcionando Ese método De ponerle en las palitas Y me aguanta Las ocho horas Ya que la pues La lavanda Tiene propiedades Calmantes Que pueden ayudar A reducir la ansiedad Antes de dormir Todo esto Que les estoy dando No solo lo utilizo Para mis niños También para mí Por favor Si conocen a una mamá Que tiene Un hijo con autismo Lo que sea Recomiéndenles esto Porque no nomás El niño ocupa ayuda Sino también la mamá Porque es algo Muy muy pesado Que lamentablemente Somos juzgadas Seguido En la durante Que ya le puse Todo esto Que ya está acostado Y que ya veo Que ya se está quedando Por dormido En mi difusor Le agrego gotitas De lavanda Y lo dejo De 30 minutos Pero también lo dejo Un poquito más Porque le pongo El Harmony Y le hago La combinación Para que ya Se calme Completamente Y pues nos relaja Todos en el cuarto No nomás Le ayuda a él Ay que lindo Gracias Tami Por todos Compartirnos Todas tus experiencias Y bueno Yo les voy a comentar Que básicamente Todo lo que está Mencionando Tami Así se verían Los aceites Que ella Utiliza Dio varias opciones No sé si ustedes Se dieron cuenta Que mencionó La lavanda El neroli La naranja La antiestrés La palma rosa Pero todo esto Quiero que sepan Que es Siempre decimos Que la aromaterapia Es a tu medida Entonces si tiene Demasiado que ver El comportamiento De esta persona Que está necesitando Los aceites esenciales Porque hay unos Si no me equivoco También no me dejarás mentir Hay unos niños Que son Hiperactivos Hay otros Que les da Por ser Enojones Se alteran De todo Otros Que son más Sensibles A los ruidos Que están Muy alterados Muy nerviosos Otros Que les da Por estar Muy calladitos Muy tirados A la cama Como con tipo De presión Entonces Dependiendo Los síntomas Todo lo que Les presento Aquí Tami Son opciones Que pueden estar Utilizando Pero básicamente Como ella dijo Para relajarlos Para calmar La hiperactividad Para concentración Todos estos aceites Si tú ya tienes aceites En tu casa Tal vez puedes ver O ya con esta presentación Puedes saber Qué es lo que puedes utilizar O hacer tus combinaciones Pero básicamente Estos son todos los productos De los que estuvo hablando Y bueno Pues antes de De irnos Que ya estamos por terminar Si se dieron cuenta Que ella estuvo hablando También Que le ayuda Bastante La melita La crema de lavanda El leucasol El tomillo De hecho El titri Porque Me habías contado Tami Que no lo mencionaste Pero tu niño Es súper activo Y se te cae un montón Se te raspa un montón ¿Cierto? Lo he dicho Los niños Con autismo No miden No miden el peligro Como un niño Normal Este Ellos No les importa Si se van a caer Si se van a quemar Así Mi hijo Tiene demasiados Como tipo moretones Porque la verdad No llego No dejo No dejo que les llegue Pero uso mucho El bálsamo A mí el bálsamo Para los piquetes De mosquitos Igual Me ha ayudado Demasiado Con eso Este Y otra recomendación Que me gustaría Hacerles Perdón Gaby Es de que Si conocen a niños Con autismo Antes de ponerles Cualquier cosa Les recomiendo Que hagan el test En esta parte De aquí De su bracito Porque la piel Es bien sensible De hecho Se me olvidó comentar Que uso La Meloderm Porque Tiene psoriasis Se le hace psoriasis En lo que son Las manos De aquí Y en los pies Y La Meloderm La verdad Me ha ayudado demasiado Entonces Otra y para que Apunte Y también Me habéis comentado Bueno hace tiempo Pero Que también Por lo mismo Delicado de su piel Este Cuando estaba más pequeñito Se arrozaba un montón Entonces en sus pompis Siempre le colocabas La crema de lavanda O la crema de pitri Para los rosaditos Entonces Si te dan cuenta Este set Que Justamente La compañía Nos puso Que ya estamos A dos días De que se nos termine Esta oferta Pero es un set De cuidado Para los niños Que les cae Perfectamente A los niños Que tienen Autismo Pero no nada más A ellos O sea Toda la familia Las mamás Un niño Común y corriente Que también se cae Un montón Que también se enferma Pero Se los quise traer También A relucir ahorita Para que puedan Para que puedan aprovechar Que está con el 20% De descuento Y si estás pasando Con alguien Que estés Conociendo Con este padecimiento O Quieres compartirlo Con alguien Que tú conoces Pues bueno Pues aquí está Esta oportunidad Que nos quedan dos días Para poder aprovechar Y ahorrar un poquito Sabemos que Los productos de You Son buenísimos Son súper concentrados Pero también Pues Son un poquito Valiosos Entonces Hay que aprovechar Cuando hay descuentos Y bueno Pues hasta aquí Muchísimas gracias Gracias Tami Gracias a todos ustedes Por la atención De haber estado aquí Presentes Con nosotros Por ahí vi que Alguien había levantado La manita Pero no alcancé A ver el nombre Si alguien Tiene algún comentario O me puede levantar La manita otra vez Abigail Abigail Puedes abrir tu micrófono Y puedes comentarnos Tienes algún comentario Pregunta Sí Bueno yo también Tengo un hijo Con Tiene Va a cumplir 20 años Así que tengo La experiencia Suficiente Pero lo que quería Acotar Es Por ejemplo Eso del trastorno Del sueño Es típico también De ellos Que no duermen bien Y lo que Recomendaba Ay no me recuerdo El nombre Recomendaba Ella Súper bien Súper Efectivo Son esos productos Y Y lo otro Que También justamente Yo iba A acotar eso De la menta Bueno yo a mi hijo Ahora él tiene examen Va a la universidad Y necesita Muchas veces El concentrarse Porque Ellos tienen El trastorno De déficit De déficit Atencional Eso es muy fuerte En ellos Entonces Necesitan Controlarlo Y para eso Es muy buena La menta Yo le hago Un spray Que él lo anda Trayendo Y cuando va a estudiar También lo usa Para poder calmarse Y el baño El baño Con sándalo Cuando él Tiene alguna Crisis O alguna Algún nerviosismo Yo le hago Que haga Ese baño De inmersión Y Y luego Con el Gardening Night Y logro Que él duerma Muy bien Y Era otra cosa Pero ya Ya no recuerdo Que Pero Eso Eso sería Mi Mi acotación Gracias Avita Está bonito Como decimos O sea No nada más Es para O sea Este Este kit Y estos productos Ayudan Bastante Con ese tipo De problemas Muchas gracias ¿Alguien más Que tenga algún comentario Pregunta? Lo vamos a Pasar aquí a leer Tenemos muchos comentarios Gracias por Todas las personas Que están comentando aquí María Antonia Me preguntaba Si podíamos Poner La La presentación La Diapositiva anterior Pero me perdí No sabemos Cuál Diapositiva Necesitaba Si por favor Nos puedes comentar Este Oye Y si tienen Si tenemos El jabón Ay perdón Tenemos el Shower Claro que sí Para bien De todos nosotros La primera Diapositiva De los productos Antes del Shower Vamos a ver Vamos a ver Aquí rapidito Primera presentación Antes del Shower Estamos hablando De esta ¿Correcto? 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 A ver No veo Si ya está Ya Está viendo Pero bueno ¿Qué más Tenemos para leer? Vamos a parar Otra vez La presentación ¿Y qué más dice? Muy completa la información Muchas gracias Con mucho gusto Una pregunta ¿Todo esto Lo usas en el difusor O cómo? Porque tiene una amiga Y tiene un niño Y la mira muy estresada Sí Todo en el difusor Pero la mayoría A mí sí me gusta Ponerme Aquí Estarlo Yo soy mucho De oler Así que A mí me relaja Más estarlo oliendo Directo Sí Perfecto Alguien sugiere También poner La crema del mar muerto Para la psoriasis También es muy buena ¿Dónde puede ver El contenido De todos los productos Y poder leer Y decidir Cuál puede pedir Misael Gracias por su pregunta Creo que aquí Ya le están Le están contestando Si conoce el nombre De la persona Que lo invitó Ella le puede hacer llegar Toda esta información Ojalá que se decida Muy interesante saber Cómo usar Y poder hacerlo Con mucho gusto ¿Qué más tenemos? Hay una mano levantada ¿No? Sí Ahora me acordé De lo que Si como ellos Tienen muy desarrollada El oído Por ejemplo Porque a ellos Les molestan Los ruidos Por ejemplo El mío Todavía usa audífonos Cuando vamos A algún lugar Y tiene que ponerse Su audífono Para aislarse Un poco Del ruido externo O para poder calmarse Y lo otro Entonces El olfato Ellos también tienen Muy Perceptivo Muy Desarrollado El olfato Entonces Es un punto Nuestro favor Por la aromaterapia Porque ellos Van a reaccionar Si le ponemos Un difusor O si le ponemos Un aceite Una cremita Ellos sienten Ese olor fuerte Así que Eso Mal les funciona Sí Perfecto Gracias Bueno Entonces Todos los demás comentarios También son para felicitarte Les encantó Tu presentación Entonces Pues si no hay Más por el momento Más dudas Que les podamos resolver Pues muchísimas gracias A todos Por estar presentes Y gracias Por invitarme Y dejarme presentar Este Este tema Con mucho gusto Y en verdad Esperamos que le pueda ayudar A mucha gente Que podamos llegar A los corazones Y a muchas casas Que estén necesitando De nuestros productos Así es Bueno pues que descanse Muy buenas noches Para todos Nos vemos el próximo martes Con un tema También muy interesante De un taller más De taller holístico Oye Gaby ¿Puedo decir algo rápidamente? Claro que sí Todo lo que te quieras Gaby Lo que pasa es que El próximo martes Es seis Y tenemos una invitación Global De Youth USA Para que van a Vamos a tener Una invitada Mega experta Bueno no estoy diciendo Que no sean expertas Ustedes Pero es una maestra De Que da clases O sea es una doctora Es una maestra Y van a hablar De la aromaterapia Y el manejo De la ansiedad Tienes razón Así que es una invitación Yo te quería Para todos Es que Las tengo en Spotlight Las quito A ver Bueno Y la idea Que te quería Ahí Ahora te veo Y no te podía ver Anteriormente Ya Pero bueno Entonces el martes Que viene Tenemos esta invitación Especial Y por parte De la compañía Y todos los clientes Consultores E interesados Están invitados De acuerdo Perfecto Gracias por la Por recordar Y entonces Igual nos vemos El martes Con esta clase Muy 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 buena Que nos van a dar Así es Gracias Gracias Que descansen Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Bye bye Noches Gracias Buenas noches Noches